Música Llego a la zona y los despierto como Lázaro Cuando Láser llegó a Costa Rica se abrieron los cielos Y los ángeles por mi llegada cantaron Pero vinieron tres raperos e intentaron dispararme de lejos Y acercaron igual los fallaron Lo hicieron como este pero no le salió la peste Porque yo sé que me vieron y se asustaron y cantaron Cuando llega Lázaro Lirical soy el mejor del mundo Porque domino llamas el tártaro Pero yo te desintegro porque hablé con San Pedro Y él me dijo cásalo Sabes que yo tengo sangre ni el mundial no eres nadie Eso lo dijo un pájaro creo Que puedo seguir no me importa tus estructuras Me las paso por donde yo quiera Si por donde yo quiera así como vos te pasas tu bandera Puta sabe no me importa nada más Porque sabe hijo de puta te mato de manera frívola Yo sabía que en Heredia existían las flores Lo que no sabía era lo de las plantas carnívoras Carnívoras me dice porquería Que me hablen de flores es una cosa vacía Hablando de flores en la poesía Hoy me llevo una papa Un champino y un marico a mi floristería Bastante simple así que corre El mejor que sabe que estos raperos me escorren Que yo te iba a disparar no te disparo yo Dispara copa de la torre Allá lo ves y ves tu punto rojo O porque te lo disparo está en el ojo Te rascas acaso por el piojo Dírenme otro que igual yo me lo arrojo Pero tu estilo ahora es muy cutre Tiene este flow de seguro ya los nutre Por eso este rapero sufre Hoy vengo con ganas de ganar de campanas No te huele como azufre A ver, así yo te digo Dicen, mátalos ¿Ves estos raperos? Entonces digo, mámalos Es más, yo digo en el freestyle Yo soy Christian Grey Entonces por eso me dicen, átalos Así que yo te digo, ya papá Yo te digo, todo va a terminar Como en el tártaro Todo va a terminar al final El instrumental Recuerda que llega el Ragnarok El Ragnarok, pero dentro de los papeles Tú eres que el dios del rayo Entonces hoy Thor se muere Pero que mi carnal Le haga un spoiler de Infinity War Capitán América muere al final Puto Luego muy diferente a X-Tenta Lo mío es bueno porque es rap de los noventas Yo paso mi bandera por donde me dé la gana En la cara de los componentes Venezuela representa Fácil Que tú me ganas de forma caja Yo que lo cagas porque eres un nicarro Rapeando juro que rapean casi Yo soy el mejor Matar a estos maricones Te juro que se me hace fácil Como en discotecas bailar con la canción del taxi Pero la verdad que este no pelea Te lo digo que el láncer ahora no rapea Crees que eres bueno pero no tienes idea Te trabas más que un tartamudo cuestionado por la DEA Puta Viste Yo ahora te mato No me importa lo que diga el láncer lirical La verdad no sos tan fenomenal Porque frente a mí hoy quedas como novato Viste La verdad que tengo estructuras No me importa nada más si los mato hoy día Yo tengo poesía Lo suyo es una ironía Solo son la porquería de cultura Solo son la porquería de cultura Entonces tu estructura La agarro noqueo a la basura Es mejor que me diga que este mes está más concreto Pero con respecto que te hago de estructura Hoy Sabes que se va No puedes conmigo Sabes te pregunto Donde están Que el veneno solano vio Marvel Por favor Es como decir que al final Naruto mató a Spiderman Porque es imposible No la viste La privieron Sabes que igualmente es respuesta Que usted bandera representa En tu país te necesitan Pa' que te andes pegando la fiesta Yo tengo un evento Que este call es el momento Que sigo yo puto Porque vengo con talento Solo tire tres Entonces que fluidez Lo veo también Que hasta confundo al juez Hasta confunde al juez En efecto Así Este viene ya Lo hace perfecto La verdad Este lo simplifica Yo te hago un spoiler Te llevas la derrota Y el odio de Costa Rica Así yo te lo digo ya papá Aquí Yo te digo Aquí en cada fling ¿Lo recuerdan? Vengo en modo plin plin Tim plin Así que este Yo lo vi Haciendo vino por ahí Como el taxi ¿Recuerdas? Vos lo bailas Así que yo te digo Te llevas y empaila No puedes conmigo ya cretina Ya te llevas Yo una mina No estructura Se cae Y no es la muralla china Tiempo, tiempo, tiempo Un aplauso Vamos hermanos Jurado Tres, dos, uno Yo tengo dos Sí, lapso y lancer Un aplauso para Less Y para Fabruzio Tres, dos, dos, uno Tres, 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 dos, uno